¡Ay! Ráfaga. ¡Ráfaga! Mueva, yo estoy silbando y estamos al aire, mi amor, ya. Jocky, 19.31. Le he interrumpido el canto y no me di cuenta, pero le vamos a dar la bienvenida a esos. A la People de San Francisco. San Francisco, Reprimé, toda esa zona, nada que ver. No. No. Pero bueno, 90.7 nos están escuchando a partir de las 19.30. Siempre lo hablamos antes de que termine el programa, hoy, desde que nos empiecen a sintonizar. ¡Qué raro! Ahora sí, sigue cantando, Coqui. No vuelvo a interrumpir. Estoy chateando con mi otorrino. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque han operado a la mano de Jiménez, no sé si se han integrado. Sí, pero no se ha filtrado de qué. ¡Ah! Entonces, como ellos, mis médicos, mis otorrinos me operaron las cuerdas vocales a mí, también a Carlitos Lamona, les estoy preguntando. ¿Ah, son los mismos que la operaron a Carlitos? Sí, 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 sí. Mira vos. Son unos cracks. Entonces, digo, usted sabe, doctora, que la una operó a la mano, no tengo, no estoy al tanto, no tengo idea, yo quería tener la primicia, pero bueno. Bueno, sabemos que... Está bien de salud, eso es lo que importa y se está recuperando, Coqui, para que te quedes tranquila. No, como decís vos, no trascendió, ¿qué le había pasado? Yo estoy, claro, exactamente no trascendió. Dicen que está muy bien de salud y se recupera sin inconvenientes en su casa. El martes, el mandamás tuvo que hacerse una intervención quirúrgica menor. Todo estaba programado, los médicos lo tenieron a la mañana y ahora más tarde lo enviaron a su casa para continuar la recuperación con mayor comodidad. Por si restaba despejar alguna duda, quien habló desde el entorno del cantante fue su hija Nati, Nati Jiménez, invuelta, dijo que su papá está de 10. Eso sí, para completar la recuperación sin exigirse de más, Lamona no hará bailes. Ay, este fin de no va a estar, no se baile. Justo este fin de, lo tengo libre para ir a ver a Lamona. No me digas. La agenda se retomaría entre los últimos días de octubre y los primeros de noviembre. Bueno, lo importante es que Carlito está bien. Pero está bien pensado este fin de semana porque hay elecciones. Exactamente, por eso se nota que es algo programa. Porque va a ser el jueves y ya mañana no se puede hablar de política. Mañana jueves. ¿Cómo mañana? No, partiendo el viernes a las 8 de la mañana. Ah, el jueves, el último día entonces. Claro. Ah, el viernes, el viernes la beba. ¿A partir del viernes? La beba. La beba. No se puede beber. No se puede beber. No, pero hasta el sábado sí, en tu domicilio sí. Bueno, en realidad... En general sí se puede beber todos los días. Justamente por eso la Premium Wine Experience es hasta las 18 horas del sábado. Porque, bueno, luego ya comienza la vida de alcohol. Yo voy a estar allí, ahora estoy comiendo Manny. Recién galleta, antes cubanito, ahora Manny, Koki. ¿Cómo quieres que no te duele la cabeza, Koki? Yo si no como me desmayo. Ahora me dice que no toma mate y ya está. No, me está por preparar un ferne oliva. Que sobra de cumpleaños. Mi señora el otro día me llama por teléfono y me dice... ¿Qué te dice? Juan, se me acalenta el auto, ¿qué hago? Y decíle que te duele la cabeza como me decimos a mí. Es muy bueno. Es muy bueno. ¿No tenemos mensajitos aún? Tenemos un mensajito. ¿Se animan a contar anécdota? Pero sí, nos tienen que decir que es lo más loco que has hecho por fanatismo. Coquita, antes que nada, ¿cuáles son los premios que tenemos del día? No lo sé. No lo sabemos todavía, pero no hay ningún problema porque esto es en vivo. Hola, mi amor, mi vida, mi cielo, mi mundo, mi todo. Yo por amor hago todo lo que vos me pidas con tal de estar toda la vida con vos. Este es un mensajito que está llegando a nuestra red. Y bueno, y van a seguir llegando, van a seguir llegando. Ya vamos a colgar en un ratito nada más. Lea consigna para que la people del otro lado se conecte. Ya sé que vamos a sortear, perdón, me acorde. Ya sé que vamos a sortear unas birras con papas en el mentidero. En la galería muy buena. Qué bien, nos vendieron unas birritas ahora, ¿no? Usted con frío año podría haber traído algo, un ratito, algo. No le sobró nada. Un ratito de cerveza, algo. Ustedes siempre festejan cuando yo no estoy. Vuelvo siempre bien. Pero que usted tiene cambio en el día, o venir más días. Más días tengo que venir yo. Déjelo a Flacopailo y se viene con nosotros los martes. ¿Has que me le dices la madre a la hija? ¿Qué le dijo la madre? Mami estoy embarazada, le dicen. La hija a la madre. Te he dicho que te cuide con los días. Y si no han sido los días, han sido los romeros. No. Me hace pensar. Me hace pensar. Bueno, pero esto es así. Te iba a hacer una pregunta, Rioja. Diga. ¿Fue lo más loco que hiciste? Lo más loco que he hecho es mentirle a mi señora. ¿Mentirle a tu señora? Sí, un día ahí caí con la camisa y llena el lápiz labial. Ah. Y él le dice, ¿qué te ha pasado ahí? Y me dice mi señora, no me vas a creer, mi amor. Me he hecho cagar con un payaso. No. Piñón. Yo me acordé de una experiencia que tuve. ¿En serio? Yo trabajaba en el solarium que estaba en el nuevo centro de shopping. Estaba como en una especie de... El menos uno. En el estacionamiento. En el subsuelo, sí, sí. Sí. Un local todo vidriado. Solarium, no me acuerdo ni el nombre. Pero, ¿cuántos años antes de hacer música? Sí, sí. Yo era muy jovencita. Debe haber tenido 18 años. Ah. Calculo. Muy joven. Un 20. 21. Ay, no más. Debes tener muchas anécdotas de mostrador ahí. Muchas, ¿eh? En un solarium, imagínate. Las cosas que vi. Como Dios les trajo al mundo a uno. ¿En serio? Sí, sí. Le vi la cara a Dios. ¿Chango? ¿Están en Chupino? ¿Lo están ahí? Entonces, pensé que Oliva vive de la cocina a buscar el Fernet. Bueno. Me pasan a alguien para allá, me ilusioné. Trabajaba en el solarium. Resulta de que está pegadito, vieron, el Sheraton al nuevo centro. Sí. Y hay cocheras en su... Compartidas. Compartidas. Viene uno de los guardias y me dice, Coqui, te tengo que decir algo. ¿Qué? En 10 minutos va a aparecer Ricky Martin por el menos 3. ¿En serio? Porque no hay nadie. Están los monos ahí parados, los guardias de espalda, con un auto. Me dice, ¿bajas vos solita tú? Lo ves al tipo, no, sí. ¿Qué? Cerro el solarium con llave. Ya puse la canción, Oliva. Él, antes que lo diga, ya lo puse. Es rápido para todo, menos por el Fernet. Cierro el solarium con llave y me fui a la miércola. Y bajé, bajé, bajé por una escalera a Caracol. Pi, 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 pi. Y cuando miro a lo lejos el auto y unos monos de un tamaño. No. Y me voy acercando despacito, zapalita. Y los tipos me ven a lo lejos y ya me miraban como diciendo, no. Y yo, sí, no. Sí, yo, sí. Y me iba acercando hasta que le digo, por favor, estoy sola, no sé qué, por dónde va a salir ahí. Y en eso que estaba hablando con ellos aparece Ricky. No. Y dice, buenas. Y estaban los guardias. Y estaba con la mamá. Ah, mira. Si no me equivoco, estaba con la mamá. Ah, se gira con la madre. En esa época estaba con la madre. No sé si... Mira vos. Y, eh, bueno, a lo mejor en esa época salía con mujeres, ¿no? Lo que pasa es que él estaba acostumbrado a andar a menudo con la madre. A menudo. Estuvo muy bien, estuvo muy rápido. La verdad que estoy muy bueno. Abrieron el baúl, metieron las cosas y yo, hola, me di un beso y se subió la... No. No había teléfono que saca foto. Y no tenía ni claro la selfie. No, no había ni teléfono. Y nadie me pregunta qué pasó cuando volví al local. ¿Qué pasó? Estaba mi jefe en la casa. El local Don Javi. Cerrado. ¿De dónde venís? Eh, fui al baño. Estaba descompuesta. Me hice pi, pero cuando vi a Ricky Martin en el baño. Ya. Bueno, fue una anécdota que le quedó grabada. ¿Le contaste alguna vez a tu jefe? Le conté, le conté. Es que estaba Ricky. Le dije, estaba Ricky. Están las clientas esperando y vos acá y las otras en bola ahí dentro de la cama y yo viendo Ricky. No, pará, pará, porque así es la película estima final. Ella habla del sonario. Sí. Y estaban dos mujeres en el sauna. Sí. Y estaban con el vapor arriba, viste, y dice, ay, te tengo que contar algo. Si te llego a contar lo que sé, se te van a caer las tetas. Y abajo, viste, abajo el vapor. Y la mira a la otra y dice, ah, ya te lo han contado. No, viste. De 19.21. Ricky Ramírez te prepara Fernet con Coqui. La mezcla perfecta para que la radio sea pura diversión. Purpera.